Adán está muerto. Tu trato terminó. Yo estoy a cargo ahora. Tu mocosa está amenazando los cimientos del cielo. Y si quieres quedarte aquí, vas a bajar al infierno y detendrás a esa maldita perra. ¿Me entendiste, Lilith? Ya hemos llegado. ¿Qué es esto? Aquí es donde las candidatas a esposa del príncipe Toma esperan su decisión. ¿Esposas? ¿Todas esas mujeres? Pero obvio... ¡Exacto! ¡Disfruta tu estancia! ¿Por qué tienen que cerrarme aquí? ¡Abran! ¿Eso qué fue? Creo que lo veo. Nos está mirando desde allá. Hola, Santiago. ¿Cuánto tiempo sin verte, amigo? ¿Cómo has estado? Ah, con que eras tutor, ya te extrañaba muchísimo, amigo. Y por cierto, te presento a mi hija Ariana. Es un placer conocerlo, señor Thor Odinson. Mis padres Santi y Diana me han contado mucho sobre usted. Lo mismo digo Ariana. ¡Wow! Tengo una sobrina, eso sí que es increíble. Y por cierto, Santiago, ¿sabes a dónde está tu esposa Diana? Pues una princesa malvada llamada Natalia nos secuestró a mí, Ariana, Dana y Marco, nos separó de Diana y los demás, y nos encerró en la misma jaula junto contigo. Pero conozco muy bien a mi esposa Diana, y sé que ella y los demás deben estar en camino hacia esta isla para salvarnos a todos. ¡Akane, eres tú! ¡Okeo! Así que también te atraparon, ¿verdad? Eso significa que todas estas chicas fueron... Exacto. Todas estas chicas fueron arrebatadas de sus casas en las islas cercanas y obligadas a venir a este lugar. Entonces no fue solo a nosotras a quienes secuestraron. No quiero unir mi vida a un sujeto que ni conozco. Sería horrible, Akane. ¿Qué vamos a hacer? Descuida. Ranma y nosotros vendrán a rescatarnos, estoy segura. ¡Ranma, claro! Más vale que venga.